Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de esta cuarta clase de Hijos en Casa en la que estamos hablando sobre cómo usar la tecnología. En la primera parte hablamos de usos de la tecnología que potencian la creatividad, el aprendizaje, y ahora vamos a hablar de un tema sumamente importante y es cómo acompañar a nuestros hijos en la construcción de criterios de maneras de entender y pensar el mundo digital para que lo naveguen de manera segura, de manera responsable. Tal vez hayan escuchado decir alguna vez la frase de que los chicos son nativos digitales, que nacieron en un mundo donde ya todo estaba lleno de tecnología y que por eso no necesitan demasiada ayuda para moverse en ese mundo. Bueno, eso no es tan cierto. Por supuesto que los chicos en general muestran cierta facilidad para usar los dispositivos, se van ingeniando para aprender a usar cosas nuevas, que involucren tecnología, pero nuestro rol como adultos para acompañarlos en ese proceso es clave, para ayudarlos a pensar criterios, maneras de entender para qué, cómo usan las tecnologías, cómo cuidarse, cómo cuidar a otros, de qué maneras vivir en ese mundo digital que muchas veces es tan real como el mundo fuera de la pantalla y en el que hay que aprender a formarse como buenos ciudadanos. Vamos a hablar de algunas ideas sobre eso. Una primera idea importante es la de identidad digital. Así como en el mundo real, cuando vamos participando en internet o en redes sociales, poniéndole me gusta a algún mensaje o alguna página, dejando algún posteo en alguna parte, compartiendo alguna imagen, mostrando un poco lo que pensamos y lo que somos en cualquier plataforma digital, eso va dejando un rastro, un rastro que queda, que se guarda en el tiempo y que va a seguir estando ahí en el futuro y por eso es tan pero tan esencial conversar con nuestros hijos sobre eso y poder pensar en el largo plazo de esto que hoy estamos compartiendo y publicando. ¿Qué va a pasar cuando lo miremos dentro de unos años? Un ejercicio interesante es ver posteos o publicaciones de otras personas y preguntarnos ¿Esta persona cuando mire esto que compartió en el futuro? ¿Estará contenta? ¿Habrá algo que querría cambiar para poder mirar nuestros propios mensajes y nuestras propias publicaciones y las de nuestros hijos con esa lente de pensar en el largo plazo? La segunda idea es interactuar con otros con respeto, con empatía y también con cuidado en el mundo digital. Así como las redes y las plataformas tecnológicas nos acercan, nos permiten estar juntos a distancia, también muchas veces potencian ciertas conductas sociales que no son nuevas pero que requieren que estemos muy alertas como adultos para ayudar a nuestros hijos a navegarlas. La primera es el ciberbullying, el acoso, el hostigamiento que a veces se hace de alguna persona por parte de otras, que es algo que también se da en el mundo fuera de lo digital pero que las plataformas muchas veces amplifican y hacen mucho más doloroso. La segunda es el grooming, es cuando un adulto, muchas veces haciéndose pasar por otra persona, incluso por un niño o por un adolescente, se acerca a un menor de edad con intenciones de establecer un contacto virtual y a veces un contacto físico. Algunas preguntas para guiar las conversaciones con nuestros hijos sobre estas cosas son, por ejemplo, en relación al ciberbullying, si ellos van a publicar algún comentario negativo o alguna crítica, incluso a veces uno siente cuando lo hace a través de una plataforma, que esto es más liviano que si lo hiciera cara a cara, poder anticipar y reflexionar sobre si estuvieras cara a cara frente a la otra persona. ¿Le dirías lo mismo? ¿Qué va a sentir esa otra persona cuando recibe el mensaje? Puede quedarse lastimada, se le puede afectar su futuro en alguna medida y ayudarlos a poner pausa antes de comunicar de maneras que puedan dañar a otros. Y también respecto del grooming, es clave que nuestros chicos sepan que las identidades en internet no siempre son lo que parecen, que uno puede cambiar la edad, cambiar el género, hacerse pasar por otra persona muy fácilmente en las redes y que tienen que hacerle caso a su intuición cuando interactúan con otra persona. Y si hay algo de incomodidad, algo que no les cierra, algo que sienten que no está bien, que inmediatamente puedan acudir a los adultos, a algún adulto, a nosotros o a alguien de confianza que pueda ayudarlos a darles una manera. Y por último, la tercera idea para ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a navegar seguros en el mundo digital, es evaluar si la información que reciben es confiable o no es confiable. A veces los chicos y los adolescentes tienen la sensación de que todo lo que está ahí publicado en las redes, en sitios de internet, es verdadero por el solo hecho de estar ahí publicado. Pero por supuesto, esto no siempre es así. Entonces, enseñarles a poder tomar decisiones sobre qué información es válida y confiable y cuál no, es uno de los grandes aprendizajes para navegar en el mundo digital. Y para eso, los criterios son relativamente sencillos. Es pensar, en primer lugar, de dónde viene esa información. ¿Quién la publicó? ¿Quién la dijo? ¿Es una persona? ¿Es una institución? ¿Es una institución confiable? ¿O algún experto que sepa del tema? ¿La publicó algún medio de comunicación conocido? ¿Un diario? ¿Algún canal de comunicación oficial de las organizaciones? Mirar de dónde sale. Espero que las ideas de esta clase y los recursos que van a encontrar como material complementario los ayuden a pensar cómo acompañar a los chicos en el tránsito, en la navegación segura y responsable en el mundo digital. Nos encontramos la semana que viene, donde vamos a hablar de arte y juego en casa. Nos vemos. Gracias.